Las temperaturas en la capital de India han alcanzado un récord de 49,9 grados centígrados, una situación que se agrava por la escasez de agua en esta extensa megaciudad. De acuerdo con el Departamento Meteorológico de India, los termómetros alcanzaron cifras récords en dos estaciones en los suburbios de Delhi, 9 grados por encima de las predicciones. Las autoridades han emitido una alerta roja instando a la población a tener precaución. Aunque las altas temperaturas son comunes en la temporada estival en India, investigaciones científicas recientes han revelado que el cambio climático está prolongando, aumentando la frecuencia e intensificando las olas de calor.